y una vez pusimos a herver los frijoles en la noche y nos pusimos a jugar nintel y nos terminamos de jugar y nos fuimos a dormir y ya amaneció la olla con los frijoles cocidos y la casa echaba un tujo en toda la cara cocido dijo re quemado a ella le llama cocido hasta la olla se arruinó de negra que quedó bochata igual que cada señora que decía a ver a quien se le están quemando los frijoles pero esa historia es mía la voy a contar porque en el pasaje de arriba así enfrente de la vecina y salió a avisar a todas las vecinas muchachas a quien se le están quemando los frijoles usted es more no se le está quemando a usted y fue hasta arriba al ratito venía de vuelta y cuando llegando al puertón pega la carrera de vuelta se acordó que es de la casa de ella y a mi hijito sale carcajeando es que es una bobada y dijo la gran palabra como ella embarquea y dijo la gran palabra pero todos nos reíamos y dijo la gran palabra y dijo no sea mija lo que me está quemando es guapísimo es guapísimo y sale toda la colonia hay que pasar unas cosas para que a la vida le pasa de todo de todo un poco sí porque a mí la vez pasada ya dos veces que ya dos holladas se me van quemando o sea no o sea dos holladas pero ya no hay nada pues prácticamente ya lo último ajá que yo los pongo a calentar y como les echo poquita agua y se me olvida y ahí dije y yo hijo de madre me quemaron los frijoles hoy me va a pegar mi mami yo me pasaba que estábamos haciendo aquí en envío en la casa yo puse los frijoles antes de venir los puse y me vine para el envío y no me acordaba del mentado de los mentados frijoles y cuando me acordé dios estaban a punto de quemárseme porque ya les llegaba el horror ya a punto de quemar si no se me habían quemado llegaban a veces como se me hace ajá ya está y hasta me dio envío me vine mejor a apagarlo porque yo no me acordaba y cuando se queman uno y no se han quemado de encima agarran un tufo y es feo pero eso que se les llegue a la casa a frijoles quemados si es feo porque? porque feo y no se quita y no se quita es que creo que eso quizás a todos los ha pasado desde que se les queman así los frijoles bueno a mí no es que son errores humanos a cualquiera sinceramente para un café y se me olvidó que había puesto agua pero no lo ven estuve a dejar agua para la pila y va a dejar agua para la pila entonces me dio como el oro como a planchado y el agua ya se había reciclado y ajá solo la olla estaba queriendo sedorar yo hace ocho días el día que la miranda hizo pupusa el sábado como andábamos así va y mi papi me estaba comiendo y me dijo ponemos a calentar el café y se lo puse a calentar y se me olvidó se me fue por alto y de repente un papi terminando de comer hija y el café ay papi le digo ay papi le digo ay papi le digo de ver a su café le digo ay ya no ay papi se debe haber secado le digo pero a ver quién le había llegado a apagar el huevo y todavía le logre ajá me me mesajá porque se vuelca a pesis porque se me olvidan a uno de las cosas tal vez no es porque uno quede sino porque a veces... pero volviendo al tema de la pedrada de la griselda estaba bien claro ya cuando eso fue gris estaba temprano a las seis no pero yo me acuerdo cuando usted se fue para el río estaba bien claro ya sí porque yo me levanté a las cinco y diez y no pero no viste a nadie o sea así como que sospechoso ni un ruido no nada 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 solo me tiraron la pedrada y ya allí no fue ni pedrada sino que fue como de esos como terron de... 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 ah pues los chubes te han estudiado matarla aquí mire hoy... hoy... hoy cuando vaya al río lleve una caceruela amarrada aquí atrás no... hoy siempre que vaya al río llevas casco llevas casco llevas casco y estás lavando con casco chiesa y estás lavando con casco y estás lavando con casco o, 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 o... siempre mejor anda cuando haya gente ¿como no hay ni gente? ajá así porque era las seis de la mañana y a las seis de la mañana no había nadie... pero ahí ya después llegó la mañana y a la gente, o sea... yo cabezaba... no, deje que eso también no es adulta eso son bichos yo dije... yo dije... porque... y dije porque de arriba estaba... andabas quemando... barriendo y quemando basura Meteorito fue el que salió Ah, yo estaba haciendo erupción Si me pasa algo, si alguien viene por detrás Y como, pues hay hombres picados Yo estoy viendo la city que andaba viendo Yo le voy a gritar Y yo si alguien viene para encima de mí Y agarre una piedra que estaba así Si le iba a quedar tiempo Mira, y si no, llévate un espejo Y pégatelo aquí, mira, para que estés viendo No, no, lo que tiene que hacer es ya hablando lo normal Es decir, cuando haya gente, ya no vaya cuando Porque a las 5 de la mañana Vos a las 5 a veces de la mañana te vas O cuando vayas temprano Decirle al cipote aquí O sea, que vaya con vos al menos para mientras Aclara, porque Pero cuando en día a las 6 de la mañana Ya está bien claro, si esta mujer en el día La pueden matar ahí, si hoy el río casi solo Se mantiene Es que mira, pues lo que pasa es que a veces andan Algunos alegres, entonces No sé, o sea Pero si No, si hay alguno Pero la recomendación de que se lleve un casco está buena Si, en vez de decir Me estoy recordando de que el día Pedro Cuchillo estaba haciendo una fosa Y como arriba cuando uno ya está hondo Se vienen terrones para arriba Y le caen en la cabeza a uno Entonces él se puso un casco Para que le caeran No le dolieran mucho Y llegó el otro casi sencillo de Arnulfo Y le dije ¿Por qué te pones eso? Ah, porque se ruedan terrones y me callan Y le dijo Ah, le dijo Y no, le dijo Nada Si voy a buscar una gran piedra Y pongo Y le dejó caer en la cabeza Ajá Qué malo ¿Y qué nos parece? Qué ingrato Qué ingrato Mi hermano Mi hermano Cuando estaba pequeño Sí, Garrita Mi hermano Mi hermano Una vez Cuando estaba pequeño Iba a pear morro Qué ingrato Mi hermano Cuando estaba pequeño Iba a pear morro Y se ponía a sacudir así el palo Y yo una vez Estaba sacudiendo el palo Y le cae un morro A la vera Y le dijo Y le dice un viejito Que está ahí ¿Qué te pasó? Y dijo Es que vale A él se le ocurre Botarlo por la alza Y estar en medio Igual que el día De la piñata Que Igual que el día De la piñata Que cayó uno El día De la piñata Fue morra El que cayó ahí El Daniel estaba ahí Detrás de la De la ventana Esa mía Ahí como yo sé Que A los que le hiciste Al pobre Daniel Agua caliente Le echó a que Yo no estaba hervida Caliente Caliente Porque Sí pero Como yo no sabía Que el cipotillo Estaba ahí El cipotillo Estaba así Y como con la ventana Tira el bocado Y como con chiquito Dije mira Y estaba recorriendo Y sale huyendo El cipotillo Mira la vaca Salió la pinta No me dijo nada No me dijo Pero Ahí No me dijo 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 Oye 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 Lo que anda Haciendo la teta Tocaste los más débil De la eca Chucha Ah pues La eca La que te ha mandado Fusilar Allá al río Bueno gente Entonces Esto fue el reto De los mangos tiernos Y la experiencia Will Es cierto Que dijeron Que ustedes Querían esquitar Con la teta Aquel día Que amó a Daniel Con un agua caliente Dice Entonces dice La teta Que ahora una mañana Le llegaron a pedrar Allá arriba Es cierto Que usted fue Bueno gente Entonces Cuídense Bendiciones Para todo Gracias por ver Nuestros videos Y no se olviden De verlos Los anuncios Porque con eso Nos ayudan Un montón Así que bendiciones Para todos Y que Dios los bendiga Y lo siento Para las personas Que están allá Y tal vez Y tal vez Tuvieron deseos De estos manguitos Como la Lo siento mucho Si les causamos Si les causamos Todo este contenido Todo este contenido De meterle retos Para que ustedes Se diviertan Así que bendiciones Para todos Cuídense Que Dios les bendiga Y les multiplique Adiós Adiós Adiós